Muy bien, entonces iniciamos con este video. Este sería un video entrevista con uno de nuestros clientes de accidente de empleo, accidente de trabajo, que hemos finalizado su caso de reclamo. Estaremos optando en no compartir la información personal del cliente por ciertas razones. Entonces, si podemos iniciar con... Señor, ¿nos puede compartir un poquito de cómo fue que usted llegó a nuestra oficina? Pues yo llegué con ustedes después del accidente y la verdad estaba muy desesperado por buscar ayuda y puse todo en las manos de Dios y llegué con ustedes, encontré su número de teléfono, hablé con ustedes y desde el principio fue muy atento y fueron de mucha ayuda para mí. Entiendo. Y ahora entendemos, o si usted nos puede platicar un poquito de, o bueno, sabemos de que al uno estar involucrado en un accidente puede traer muchos daños, ya obviamente físicos, pero también al igual emocionales o de mucho estrés al no saber qué va a pasar o qué hacer. ¿Nos puede platicar un poquito más de cómo es que usted se sentía en esa parte después de haber sido accidentado? Sí, claro que sí, pues fue muchas saltas y bajas emocionalmente en la familia, también económicamente. Como es un accidente que uno nunca se espera, llega de repente y la verdad por todos lados se sufre uno las consecuencias del accidente, ya como lo dije emocionalmente con la familia y físicamente y pues como uno es el proveedor del hogar, el que lleva el sustento, sí, la verdad, sí, pues fue muy difícil todo este proceso desde que, desde el accidente, sí. Entiendo, entiendo. Y ahora, este, usted ya tenía cierto tiempo trabajando para, en este lugar o en esta compañía, ¿correcto? Sí, aproximadamente un año, un poquito más del año. Ok. Ahora, entendemos que muchas de las veces las personas tienen el miedo o no tienen el conocimiento de saber de que existe ayuda para este tipo de situaciones. ¿Nos puede hablar un poquito de cómo usted se sintió ya después de haber contratado nuestros servicios y cómo fue el procesamiento a principio a fin? La verdad, sí, digo, cuando pasó el accidente, sí, estuve muy desesperado y asustado, no había para con quién dirigirme, no había qué hacer ni con quién hablar y ya después le digo de que le pedí la ayuda a Dios que me buscara, que me ayudara a buscar y encontrar a alguien que me ayudara, los pude encontrar a ustedes y desde el principio fue muy, muy amables, fueron de mucha ayuda y la verdad, sí, le ayudan a uno quitarse un peso de encima porque ustedes nos dirigen más o menos a dónde vamos, qué es lo que sigue, qué es lo que hay que hacer, siempre están atentos en el teléfono y en todas las conferencias y es con ayuda de traductor y todo y muy buen servicio. Muchas gracias. No, y muchísimas gracias a usted, obviamente, darnos esta oportunidad de brindarle este servicio, sabemos que obviamente al iniciar todo este trámite somos extraños para cada uno y obviamente es trabajar en que usted tenga esa confianza también con nosotros de que estaremos haciendo el mejor trabajo posible, entonces sí se le agradece esto en realidad de corazón porque cuando se llega también a estas situaciones llega a haber muchas otras opciones de que usted puede contratar al abogado que usted guste pero al final del día usted nos brindó esa oportunidad a nosotros. Ahora que se ha resuelto este caso, sé que usted mismo lo mencionó, es como quitarse un peso de encima, digo, si fue algo que fue favorable para usted, ¿cómo se siente ahora? Claro que sí, porque fue el ánimo que le dan a uno cuando uno está pasando por todo esto, lo hacen sentir confiado, desde que uno llega y abre la puerta a la oficina, le ofrecen un refresco, una coca, la amabilidad siempre está por el lado de ustedes y la verdad sí me siento ahorita, me siento muy feliz y siento que esto ya ha terminado, digo, estoy completamente agradecido con Dios y con ustedes por toda la vida que nos han brindado hasta hoy. Muy bien, no, muchísimas gracias y se le agradece definitivamente también al grabar este video porque sabemos que va a estar ayudando a muchas personas. Ahora, ¿qué le diría usted a estas personas que estarán viendo su video que posiblemente están en una situación similar a la de usted y posiblemente no saben qué hacer? Pues yo les diría que la verdad no tengan miedo en buscar una ayuda, en buscar un teléfono, ya sea por medio de una red social o por medio de un amigo y yo la verdad los recomiendo 100% a ustedes porque hicieron muy ligero toda esta carga y la verdad sí que se animen, si están pasando por un accidente, ya sea de trabajo, de carretera, de tráfico, de cualquier tipo de accidente, que no tengan miedo como quiera, ustedes están para apoyarnos y para estar de nuestro lado siempre para dirigirnos en el lado que debemos ir correctamente y siempre están con toda su disposibilidad y con toda su ayuda siempre completamente. Sí, sí. Ahora, y otro más que no sé si usted está de acuerdo en mencionarlo, que sabemos que puede ayudar a mucha gente también, es de que la importancia al saber de que aunque la persona no tenga algún, vamos a decir que específico estatus legal en el país, hay opciones disponibles. ¿Qué nos puede decir usted sobre eso? Sí, claro que sí, ese también era otro pendiente y otro miedo que tenía también de que a lo mejor nadie me escuchara y que nadie me apoyara o que me fueran a hacer a un lado por no tener un papel, por no tener un estatus legal aquí en el país, pero no, con ustedes no fue ningún inconveniente y desde un principio fui claro con ustedes, dije que no tenía yo un estatus migratorio aquí en Estados Unidos y como quiera ustedes siempre estuvieron dispuestos a ayudarme y con sus mismas palabras ustedes siempre me dijeron que todo eso se podía llevar a cabo y me iban a defender de cualquier manera en que no tuviera el estatus legal aquí en este país. Sí, y así fue, ¿correcto? Claro que sí, así fue. Muy bien, perfecto. No, miren nuevamente de parte de todo el equipo le agradecemos nuevamente nuevamente la oportunidad que nos brindó, al igual que la oportunidad de poder grabar este video que sabemos en realidad que estará ayudando a mucha gente. Sí, esperemos que así sea, que muchos que lo puedan ver, se animen y que sigan adelante y que estén confiados que ustedes siempre los van a estar ahí para apoyarlo cualquiera que sea la situación de su universidad. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias y aquí terminamos el video. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.